Este miércoles será publicado el informe de política monetaria correspondiente al mes de septiembre. También se esperan algunos informes de relevancia en Estados Unidos, como el libro Beige, que da a conocer la Reserva Federal. Dos encuestas mostraron que hubo una recuperación de la actividad del sector de servicios en China en el octavo mes del año. Esto ayuda a compensar en parte la debilidad que mostró el sector fabril del gigante asiático en el mes de agosto. El gobierno de Pekín quiere lograr su meta de crecimiento económico para el año 2014, fijada en un alza del PIB de un 7,5%. A partir de las 10 y media de la mañana, el presidente del Banco Central de Chile dará a conocer el IPOM de septiembre en la Sala del Senado. Gran parte de los analistas consultados estiman que la entidad presidida por Rodrigo Vergara realizará un recorte en su rango de crecimiento económico para el año en curso. Esta tarde será publicado el libro Beige de la Fed, que mide las condiciones económicas actuales de los 12 distritos del Banco Central de Estados Unidos. Este informe es observado de cerca, ya que consiste en un importante indicador económico de la principal economía del mundo, que según los últimos datos ha mostrado señales de fortaleza hacia el tercer trimestre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!